Como dos gaviotas no se acurrujan al sentir Hay un frío enorme que está justo por venir Es un cierto cuerpo y un naufragio en mi interior Era solo un sueño que el destino descubrió Y si, puedo mirarte en todas partes Y estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Y encontrarte todas horas Y estar contigo sin demoras Nos fundamos de pasión Desde que te fuiste he dejado de existir Y nuestros caminos han cambiado Y al mirar la puerta Solo espero tú llegar Y poder estar toda la vida en libertad Y si, puedo mirarte en todas partes Y estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Y encontrar todas horas Y estar contigo sin demoras Que nos fundamos de pasión Y es que mi amor por ti no morirá Y siempre permanecerá Que en la luna, en el sol, en el sol, en las estrellas Y en el mar Y si, puedo mirarte en todas partes Y estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Así de inmenso es nuestro amor Si, y encontrarme a todas horas Y estar contigo sin demoras Y nos fundamos de pasión Y amor Si, puedo mirarte en todas partes Y estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Si, y encontrarme a todas horas Y estar contigo sin demoras Y nos fundamos de pasión Y amor Música 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 Gracias por ver el video